dime mi hermano cómo está la cosa bien, 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 ¿y qué tú tienes en la cabeza? ¿una cazuela? yo cuando bajo del cielo, yo no tengo que poner el sombrero ¿me entiendes? para espantar, es un exorcismo para espantar tienes una cosa aquí en la barba mira a ver no, estaba comiendo un pancito, gracias es para espantar a los malos espíritus tú sabes ¿y qué te sientes aquí? ¿un chivito así? ¿un chivito largo ahí? sí, me dice ahí un como un moñito, tú sabes, un moñito una trencita la barba me está creciendo pero para bien no para mal, tú sabes yo la mía me la estoy dejando hacer, pero la tía es negra, a mí está toda blanca, sé, me parece que tengo 200 años el malo es que yo, mira, a mí la barba, yo no la tengo tan blanca como tú, pero yo le doy su tocadita ¿ah, sí? ¿tú le das tocadita? sí, claro, brother tú sabes qué edad yo tengo, yo soy más viejo que tú yo puedo ser tu abuelo no te creo, ¿qué edad tú tienes? no, coño lo que pasa es que tú sabes que yo soy como el cangrejo hay gente que son como el cangrejo, ¿no? no como el cangrejo ese los negros no envejecemos los negros no envejecemos los negros no nos ponemos viejos ay, muchachos bendiciones para ti, hermano oye, igualmente para ti, feliz año nuevo hace rato no te veía, mi hermano coño, hermano, que te veo que tú tú nunca, tú no cambias mantente así pero que va a cambiar, ¿te imaginas? tú no viste el comentario de un socio ahí que me dijo que yo tenía que hacer un contenido para que le gustara a la gente ah, no jodas ese es un troglodita yo no voy a hacer eso hay gente que son trogloditas que ellos están, son mutantes tú sabes ellos tienen muchas mutaciones entonces ellos se enfocan ellos se van a la deriva cuando ven que donde la ola que mejor le plazca ahí se montan ahí van y se tiran ahí tú te imaginas que irreal yo me sintiera si yo tengo que empezar ahora a hacer aquí un contenido no, Trump 2024 y dale Trump y dale Trump para que la gente se suscriba para que la gente me ve a lo mejor hay quien lo ve bueno hay quien lo ve factible y a lo mejor el estúpido soy yo probablemente el estúpido soy yo que no lo hace porque es lo que está haciendo la mayoría de las personas pero a mí lo que me gusta de mí de como yo soy es que yo no voy con la corriente no me interesa aunque me muera de hambre claro me la busco por otro lugar me la busco por otro lugar cuando porque tú porque el problema es que tú eres libre tú eres real tú tú no ni vas para aquí ni vas para allá tú vas por ahí tú vas lo tuyo yo te lo digo a ustedes les puede gustar lo que yo digo o no digo pero yo soy auténtico lo que yo te estoy diciendo es lo que yo realmente creo yo realmente creo lo que te estoy diciendo cuando yo te digo que Trump es un traidor de que Trump es un sinvergüenza eso es lo que yo creo esa persona yo no te estoy diciendo eso para molestarte a ti ni para que yo te sienta a veces puede ser que exagere a veces puede ser que exagere para joder pero pero es exageración de lo que verdaderamente creo nosotros los cubanos fíjate hay un escritor ahí peruano llamado Mario Vargas Llosa ¿no? sí, sí sé quién es que él él era muy muy devoto de Fidel Castro y del pueblo de Cuba también y él un día se tiró ¿no? siempre él visitaba Cuba y eso y hablaba con la gente y el tipo un día se dio cuenta de que en Cuba había algo que no bajaba con lo que decía la gente y con lo que decía el gobierno y entonces él dijo no recuerdo en qué ocasión fue pero lo que recuerdo fue que él dijo que el pueblo de Cuba cuando él se le viró a Fidel Castro que ya él no quería más porque él contactó a mucha gente en Cuba y vio que que había mucha muchos problemas en Cuba no mentira ajá y entonces él dijo dijo estas palabras yo me recuerdo que en el año con el problema de Elian González ¿no? ahí estaba en una mesa redonda que yo que no me recuerdo en sí realmente no me recuerdo exactamente cómo fue la cosa cuando Vargas Llosa en aquel tiempo en los 90 por ahí se le viró a Fidel Castro y entonces Vargas Llosa dijo el pueblo de Cuba es un pueblo que está sometido a la a la hipocresía oye dijo es un pueblo que está sometido dijo no todos dijo el pueblo de Cuba en su gran dimensión política es hipócrita y cobardes son hipócrita y cobardes y en sí no no expresan no es un pueblo que está que vive en una gran hipocresía y en una gran falta de 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 ¿cómo se dice? ahí se volvió de falta de 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 ser que la gente se cree en él en ese pueblo de credibilidad falta de credibilidad de credibilidad correcto pero es que mira mi hermano la gente no acaba de entender una cosa tenía la idea ahora mismo en la cabeza y se me fue tapando de buscar la palabra que tú estabas buscando nadie en este mundo puede entender la problemática de Cuba por eso es que hay tanta gente que se engaña con el tema cubano porque en cualquier parte del mundo la gente es libre de decir lo bueno o lo malo en Cuba nosotros no tenemos el cubano no tenía nada o no tiene nada y tú lo ves que cuando se para hablar con un turista te dice no fíjate de eso que la revolución en Cuba o sea el constante de gineatearlo dice no que en Cuba no, no fíjate de eso la revolución no, patria o muerte venceremos nadie en el mundo cuando se para delante una cámara de televisión por miedo dice no, no, no fíjate de eso viva la revolución no, no la gente en cualquier parte del mundo se para delante una cámara de televisión y dice esto es una mierda o esto está bueno por eso es que la gente no le cree a la dictadura porque cuando la gente en cualquier parte del mundo ve a un cubano en la isla que dice no, no, no fíjate de eso la revolución 100% oye fíjate de eso aquí no hay problema ellos dicen nosotros aquí cuando nos paramos ante una cámara que nos entrevisten decimos lo que pensamos quiere decir que ellos están diciendo lo mismo tú sabes y ellos le creen por eso es que le creen a la dictadura porque ellos no entienden la problemática cubana de que esa persona que está ahí es un simulador está diciendo eso porque vive en un sistema de terror ellos no entienden eso ahora mismo por ejemplo como la gente llega a tal punto un ejemplo no conocen a Trump por ejemplo muchos cubanos no conocen a Trump son trumpistas ellos no saben cuál es su agenda no solamente porque Trump puso restricciones a Cuba y porque pero ellos no conocen y entonces ellos se enganchan en ese anticomunista y porque dice ser anticomunista los otros días hice un video donde yo le decía que el video se me fue no se fue viral pero para los últimos tiempos míos se fue viral casi 3.000 vistas para mí es viral hace mucho tiempo que no tengo un video que tiene 3.000 vistas yo dándole las gracias a Raúl y a Díaz Canel por no haber aceptado los negocios de Trump en Cuba tú te imaginas si Díaz Canel y Trump cuando la compañía Trump quiso integrar o hacer hoteles en Cuba y campos de gol en Cuba le hubiera dicho que sí a Trump y Trump cuando llegó al poder cuando Trump llegaba al poder Trump tenía 4 campos de golf y 5 hoteles en Cuba tú te imaginas cómo hubiera quedado el embargo si nosotros pensamos de que alguna gente piensa que Obama se abrió de pata con Raúl Trump se hubiera abierto como un puerco asado muchachos a un puerco en Cuba y nosotros aquí en primer lugar no hubiéramos dado cuenta porque no nos hubiéramos politizado tanto los cubanos estuviéramos allá en la dictadura porque Trump hubiera flexibilizado el embarque hubiera mandado a todos los americanos para allá para que fueran a sus hoteles para que fueran a sus campos de gol hubiera priorizado Cuba como el mejor país del mundo Trump viajando a Cuba cada 5 minutos para darle la mano a Díaz Canel Díaz Canel en la Casa Blanca que joder mío como tú estás como tú estás en cuántos hoteles más tú quieres poner en la vana si Trump 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 es negociante tú te imaginas tú te imaginas cuántos hoteles porque yo no yo no creo que Trump hubiera metido 245 sanciones en Cuba si él hubiera tenido 5 hoteles y 4 golpes de golpes tú estás loco tú estás loco más no por eso el video se fue viral porque esa fue la introducción gracias Díaz Canel gracias yo me imagino yo me imagino Raúl y Díaz Canel sentados conversando Hacere que clase estúpido fuimos nosotros Hacere nosotros le dijimos que no a Trump que no pusiera hotel y que no pusiera campo de golf aquí si nosotros nos hubiéramos permitido tú te imaginas nosotros en la Casa Blanca en San David nosotros gobernando en Miami y fíjate fíjate hasta el punto que la gente óyeme para saltar a otro tema con el tema de Otaola y esa pendeja que él tiene con Irelabravo y esa vaina que yo vi ahí como ese tipo como antes él resaltaba a su amiga pero después ese tipo ¿me entiendes? gente que son fascistas no sé qué es lo que tienen en el alma ¿no? porque por ejemplo cuando Otaola un día que llegó a un cumpleaños ahí y vio a Pedrito Calvo oye un hombre que no le hizo nada que llegó allí nada porque él supone que Pedrito Calvo es un es decir de los Bambam y que los Bambam es una orquesta que estuvo ligada al gobierno cubano cuando los años 70 sobre la en la zafra de los 10 millones eso de que Bambam los 10 millones ¿no? y entonces el tipo llegó allí y vio a Pedrito Calvo no lo conoce nunca ha tenido con él un dime que te diré y cuando lo ve así se va de la fiesta fíjate el nivel de locura ese es el Miami de hoy ese es el Miami de hoy y el Otaola de hoy el Otaola de hace 5 o 6 años le hubiera estado dando abrazos y besitos y ven para acá mi programa y entrevistándote y tú eres como ves los Rolling Stones de Cuba normal la gente cambia la gente cambia y ahora hay una serie de youtubers ¿no? que tienen un corillo ahí una serie de youtubers que son unos seguidores de Otaola y a ellos no les interesa igual es un corillo ¿me entiendes? que está ahí y son gente que han tenido vínculo con de cierta manera con el gobierno ¿no? no, no yo lo he dicho un millón de veces yo lo he dicho un millón de veces busque los nombres de los influencers cubanos o los youtubers cubanos más populares que hablan hay otros que son populares pero que no hablan temas políticos pero de los que hablan los temas políticos más conocidos todos todos sin excepción han tenido vínculo han trabajado o han sido parte del gobierno todos sin excepción todos y y todos los que en un momento determinado han tenido un problema con la dictadura ninguno es influencer ninguno es popular ninguno tiene un programa imagínate y entonces que no hay transparencia man y entonces así nunca nosotros vamos a ser libre libre en el sentido este mental de la mente libre de nuestra forma de ser de cubano eso es lo primero que hay que resolver en Cuba ¿tú me entiendes? revisar nuestra idiosincrasia nuestros nuestros pensamientos nuestra manera de ser tenemos que revisarla ¿me entiendes? no en lo personal porque óyeme ¿cómo yo no puedo hacer cómo yo puedo odiar a mi abuelo? es imposible aunque él le haya sido de lo que haya sido yo no puedo odiar ¿tú me entiendes? y entonces eso hay que revisarlo ¿me entiendes? hay que revisarle esa 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 nuestra idiosincrasia hay que revisarla el problema el problema mira nosotros hemos hemos sufrido un daño un daño en estos 65 años de mardita porquería que ha habido en Cuba hemos sufrido un daño un daño antropológico como le dicen por ahí nosotros tenemos que los cubanos mira si nosotros logramos cambiar las cosas en Cuba arreglarla físicamente no va a tomar mucho tiempo poner edificios arreglar calle que haya internet que haya comida que haya trabajo eso eso se puede hacer rápidamente el problema que yo veo más complicado es cambiar eso ahí está la cosa es la cosa se va a necesitar se va a necesitar generaciones una o dos generaciones para que esas cosas cambien porque fíjate que no cambiamos ni llegando a Estados Unidos ni aunque tengamos 15, 20, 30 años en Estados Unidos porque aquí hay gente que tiene 40 años que es trompista hasta la muerte y se les respeta también se les respeta no, se les respeta pero yo tengo todo el derecho del mundo de criticarlo claro, claro son trompistas hasta la muerte cuando se ha demostrado que no hay nada más parecido a lo que hemos vivido en Cuba a lo que vivimos en Cuba que una persona como Trump una persona como Trump no es lo más parecido a lo que vivimos en Cuba a un Fidel a un Raúl a un tipo autoritario a un tipo que se burla que ofende que se ríe que amenaza un tipo que está muy lejos muy lejos de ser un tipo que entiende la democracia que le gusta la democracia porque yo le digo mira vamos a poner que Trump fue una presidencia perfecta empingada y hubo un país todo sabroso no hubo pandemia todo fue sabroso hizo lo del 6 de enero ya con lo del 6 de enero es suficiente suficiente para que ya porque yo le digo que 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 pasaría que pasaría con estos republicanos hoy en día si cuando en vez de haber sido Trump hubiera sido Biden quien hubiera hecho eso o sea que Trump hubiera ganado pero Biden hubiera dicho que le habían robado las elecciones que había dicho todo lo que hizo y que hubiera hecho un 6 de enero ay papo ay Dios mío lo estuvieran buscando para buscarlo traidor amigo de Estados Unidos porque los demócratas son comunistas porque los demócratas quieren cambiar el dinero constitucional porque los demócratas tienen que estar asociados con Soros con Obama con Hillary Clinton esto fuera si hubiera sido Biden el que hubiera hecho eso o Biden vamos a poner que Trump llegue ahora en 2024 y Trump y Biden haga eso aquí estuviéramos cayendo la piñaza uno a los otros pero como lo hizo Trump el autoritario que le gusta a ellos que se le parece mucho al dictador de Fidel el asesino criminal de Fidel Castro tú sabes como se le parece tanto en su forma autoritaria de dirigir por eso es que ellos lo aprueban porque ellos nada más necesitan que le digan estamos en contra del comunismo ya ya es un estúpido que no lo dice si Biden empezara a decir que estamos en contra del comunismo estas gente se meten a demócratas y en fin y en fin Biden en sí no le interesa a la comunidad cubana porque si él le interesara fíjate que él tuvo conversaciones con el este de Norcorea con el de Norcorea tú me entiendes uno de los régimen más recio ¿no? donde ahí no hay esa democracia si nosotros pensamos de que en Cuba hay una dictadura férrea nosotros nosotros somos una una dicta blanda al lado de la de Norcorea y entonces entonces estos que son seguidores de él ellos no no hablan de eso ¿me entiendes? porque ellos obvian eso ellos ellos evaden ese tipo de ¿no? porque porque como nosotros no somos coreanos como nosotros no somos coreanos en realidad no conocemos a profundidad lo que pasa en Corea del Norte por eso es que nosotros no que me importa a mí si le dio la mano de Corea del Norte que no importa a mí si le dio la mano de China que me importa a mí si nosotros no somos ni chino ni coreano a nosotros no me importa que Obama fue a Cuba y le dio la mano a Raúl ese sí es el que le importa a nosotros porque nosotros somos cubanos ese sí nos importa es entendible pero no explicable no explicable pero no explicable como si nosotros al lado de la dictadura de Corea lo que tenemos es una dicta blanda ¿cómo tú me vas a decir a mí que Trump es bueno si Trump fue allí y se mandaban cartas de amor yo te amo tú eres mi mejor amigo y tú eres el mejor y tú eres el tipo mejor y como yo no sé cómo tú lo puedes hacer porque tú eres el mejor y tú eres el mejor así eran las cartas de Trump con el líder de Corea del Norte no pero la justificación de ello es no pero hubo paz ¿y cuándo ha habido guerra con Corea del Norte? nunca ¿a qué país del mundo Corea del Norte le ha tirado un cohetazo? Corea del Norte lleva 40 años amenazando que va a ser y va a ser y va a ser porque sabe que nunca ha hecho nada nunca ha hecho nada no hubo paz pero ¿en qué momento hubo guerra con Corea del Norte? nunca ha habido guerra la única guerra fue en los años 50 cuando se dividió Corea del Norte con Corea del Sur y ya no ha habido más guerra ahí ahora más amenazas y amenazas que siempre han habido oye hermano yo tengo una pregunta que yo se le he hecho yo se le he hecho a unas cuantas gente inclusive a la gente que son ortodoxos castristas ortodoxos que son aférrimos yo le he hecho la pregunta ¿por qué los Estados Unidos? si Cuba es una amenaza ¿no? está en la lista de los países terroristas y es una amenaza para los Estados Unidos ¿por qué los Estados Unidos no ha invadido a Cuba? la respuesta es fácil nunca le ha interesado la política la política de Estados Unidos hacia Cuba es la política de Miami eso no es la política de Estados Unidos como tal ajá porque yo digo que hay cubanos allí que yo creo que les conviene lo más recalcitrante yo creo que a ellos les convienen esa ese diferente esa ¿cómo es? ese diferente no, no, no mira es un diferente real es real pero a la larga hay interés económico que a uno le conviene a quien del Estado se invada y que se mantenga que se dilate esa esa controversia si si verdaderamente a Estados Unidos le interesaría cambiar el sistema político en Cuba no hace falta invadirla rápido invadirla invadirla sería un problema más grande si están oye si están desembarcados ahí ellos están en territorio oye verdaderamente todas las sanciones habidas y por haber mira con quitar las prebendas esas que nada más le ha hecho le hizo Estados Unidos bajo la administración Bush de que pueden comprar pollo de que pueden comprar esto con quitar eso suficiente ya eso los ahogaría eso lo más posible con quitarle estas oportunidades que se le que le da el embargo de que no es contra el pueblo es contra el gobierno y que la gente del pueblo cubano puede venir aquí y los de aquí pueden mandar cosas ya con quitar esas ciertas cosas hoy en día el régimen cubano vive gracias a Estados Unidos si tú le dices a Estados Unidos de la ecuación a Cuba ya se cayó para pinga se tuvieron que rendir se murieron un tonón de cubano de hambre se murieron un tonón de cubano de hambre hay un renocidio adentro porque Estados Unidos fíjate que después de tanto odiar a Estados Unidos hoy en día su única lucha es quítame el embargo quítame el embargo ¿para qué tú quieres que te quite el embargo si tú haces negocio con quien te dé la gana a ti? tú lo que quieres es hacer negocio en Estados Unidos entonces quiere decir que tú no eres esto no es el enemigo no nos mientas más no nos mientas más si verdaderamente es el imperio el capitalismo salvaje que mata que no sé qué oye no 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 ponme el embargo más grande yo no quiero nada tuyo imagínate pero así no es ese es el cuento de los tontos el cuento que me lo metí yo también que yo me lo comí ese cuento que yo también me comí o sea yo no es que de los tontos yo siéndome no no yo me comí el mismo cuento y ese es el cuento hoy en día su única lucha para poder sobrevivir vengan los que se fueron mándenme los humas quítenme el embargo para yo poder comprar para yo poder hacer para yo poder ir a Estados Unidos después de 65 años de lucha esa es la única lucha que tienen ellos quítame el embargo para que ese si tú con embargo tú puedes hacer lo que te da la gana ahora lo han hecho por 40 años cuando tenías a la comunidad rusa entonces usted nunca hablaron del embargo quiere decir el embargo ahora porque ya no hay nadie ya no hay nadie quien te preste ya no hay nadie quien te dé ya no hay nadie quien te regale y ahora quiere coger a Estados Unidos de tonto y a los americanos de tonto después de haber hablado toda la mierda y toda la porquería de los norteamericanos y después de haber tenido unos cohetes con ojivas nucleares para destruir a pueblo norteamericano porque esos ojivas esos cohetes nucleares que tenían aquí en Cuba en el Oseo 61 no era para la Casa Blanca era para los Estados Unidos para matar los norteamericanos sí pero yo lo que pero bueno en esa etapa yo pienso que eso también fue una forma yo no pienso que que ellos querían eso no fue una forma de 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 presentar también de que de que nosotros también somos duros también una forma de disolución sí pero acuérdate que hubo un momento donde hasta Fidel ahí salieron los manos salieron los papeles ¿cómo se llama? desclasificados donde Fidel le dijo bien a Cruchó le dijo a Cruchó que era un penco que tenía que haber tirado los cohetes ¿sí? sí esos papeles están ahí desclasificados pues tú sabes que hubo conflicto cuando porque Cruchó se le adelantó a Fidel y dijo de que habló como por Fidel Castro y Fidel Castro no le gustó esa vaina y dijo bueno siempre hemos sido una moneda de cambio siempre hemos sido lamentablemente una moneda de cambio a nosotros nos utilizaron da lo mismo nos utilizaron los rusos nos utilizaron los americanos en su momento pero y fíjate si es así que en el año cuando fue la invasión a Jerón en el 62 ¿no fue? en el 61-62 en ese mismo fecho ajá y como que lo como la logística norteamericana ¿no? la logística ¿cómo ellos no apoyaron a esos cubanos que desembarcaron? ¿cómo no los hubieran apoyado? en primer lugar eso no era no era una política de 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 John F. Kennedy eso fue una política de Johnson de Lyndon 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 pero ¿qué pasó? él pierde las elecciones y cae bajo la planificación de eso cae bajo la administración demócrata de Kennedy y Kennedy la mantuvo pero ¿qué pasó? que Kennedy no le dio el apoyo completo que esperaba yo te doy los recursos yo te doy lo que ustedes quieran pero tienen que hacerlo ustedes porque Kennedy tenía otra filosofía claro yo creo yo pienso que Kennedy era un tipo respetuoso de la democracia porque él vio pues o sea que bueno el pueblo cubano al principio de la revolución apoyó a Fidel Castro eso hay que eso hay que verlo ¿no? el pueblo cubano apoyó a un Fidel Castro que decía que iba a haber elecciones a los 90 días que iba a restaurar la constitución de 40 que iba a restaurar la democracia eso fue lo que apoyó el pueblo cubano el pueblo cubano no apoyó que iba a haber comunismo de que iban a haber fusilados de que iban a haber libre de abastecimiento que iban a haber un apajé eso no lo apoyó el pueblo cubano el pueblo cubano apoyó volver a restaurar la democracia porque la gente lo que se olvida la constitución del 40 ese que en ese preciso momento estaba la peor dictadura que había pasado con Cuba hasta ese momento que era la dictadura de Batista el problema es que después vino una tan peor que por eso pensamos que Batista no era una dictadura pero Batista era la peor dictadura que había vivido Cuba en su historia en ese preciso momento ¿pero tú estás de acuerdo que la de Fidel Castro era la peor? mira 61 años después te voy a hacer una comparación Fidel Castro asaltó un cuartel Moncada en el 53 donde hubieron muerto ahí corrió la sangre y Batista le indultó le dio un indulto Fidel Castro cumplió dos años y medio en el presidio modelo en la isla de Pino y después hizo una amnistía y a los dos años y medio le dio la libertad a los asaltantes ¿no? y ahí ellos salieron ¿me entiendes? fíjate entonces Fidel Castro por ejemplo a tres muchachos que querían irse a Estados Unidos aquellos de la lancha de regla y eso por querer salir que no hubo derramamiento de sangre los fusiló eso no es nada por salir con un cartel el 11 de julio por salir con un cartel el 11 de julio que me dieron 15 años a Luis Roble este no a quien sea no me sé el nombre de ninguno a quien sea ante el 11 de julio por salir con un telefonito a firmar las manifestaciones ocho años y eso está mal estamos hablando el que piense que la dictadura de Batista fue peor ha sido peor en primer lugar la dictadura de Batista la más duró ocho años Fidel la derrocó la derrocó en ocho años tú sabes la gente quería la gente se creyó el cuento por eso fue que tuvo el apoyo unánime del pueblo cubano porque dijo que iba a restaurar la constitución de 40 de que iba a haber busquen el beso de la sierra el libro de la sierra y busquen y lean la historia de Marisol Verá y díganme si verdaderamente lo que él prometió en la historia de Marisol Verá y en el libro de la sierra ese acto de lo que él prometió en aquel entonces se ha cumplido hasta el día de hoy fíjate que yo aquí en Alemania hay muchas personas estas que son simpatizantes con con la revolución con Fidel Castro y todos esos ideales Che Guevara y mucha de esa gente hoy yo le hablo y yo le hago los cuentos y esa gente ellos realmente actualmente aquí en Alemania uno de los países que más donde más gente lo que en Europa es Alemania Italia Francia bueno Alemania Italia y aquí hay gente que son izquierdistas y ellos actualmente como ellos ya reciben información más clara y ya conocen más el problema cubano político esa gente no están de acuerdo con lo que está pasando en Cuba y son de izquierda con gente progresista hubo un telón un telón donde la única información que se conocía de Cuba era la que te vendía el régimen hoy en día no hoy en día hay mucha información con todo esto del avance de las redes sociales de Youtube muchas cosas ya hay mucha gente creando contenido ya hay mucha gente que va a Cuba tiene una mala experiencia la firma y la lleva en alemán para Alemania la lleva en francés para Francia la lleva en italiano para Italia porque la que hacemos nosotros en español probablemente mucha de esa gente nunca la va a entender y nunca la ve como no me salen videos de Italia es malo como no me salen a mí videos de España es malo como no me salen a mí videos de Polonia malo no me salen porque yo no hablo polaco y el algoritmo no me lo pone pero cuando va el francés que ve la mala experiencia que ve lo que está pasando firma la miseria firma la pobreza y lo hace viral en su propio video en Alemania creo que este comunismo no y más allá de eso lo han experimentado por su propia lo han experimentado en su propia carne ¿me entiendes? ellos han experimentado de que eso no sirve ellos han experimentado eso ¿tú me entiendes? porque no es fácil porque mucho cuando tú por ejemplo en estos países hay plataformas donde tú te puedes manifestar ¿me entiendes? y tú puedes decir lo que quieras ¿tú me entiendes? y esa gente han tenido mucho hay gente que yo he conocido que han tenido la mala experiencia que lo han arrestado en Cuba ¿tú me entiendes? por enfrentarse a la policía o decir algo que alguien o yo es sano y ya no tiene la mala experiencia que lo han como es lo han llevado a la unidad con otro cubano ahí y han estado ahí horas ahí y yo no entiendo por qué están ahí ¿me entiendes? ven 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 la miseria ven las cosas de un mundo ideal que ellos se soñaban del comunismo que si el comunismo y de momento llegan a Cuba y ven la prostitución ven el hambre ven la miseria ven el apartheid ven esto ven lo otro y dicen espérate esto no se parece al mundo ideal que me han vendido a mí del comunismo y del socialismo y de Cuba pero que aquí es igual como en cualquier otra parte del mundo prostituta avare droga esto lo otro la gente más vestida la gente las casas ruinas los barrios en candela me robaron o la falda también también de libertad de que tú no puedes decir así libremente esto está mal esto está mal porque esto esto está en contra del gobierno o esto no lo puedo decir ya cuando tú ya porque yo te lo digo yo te lo digo yo tengo yo tengo grandes amigos grandes gente que eran jineteros que eran gente que y y yo los vi trabajando y y y tú los veías que eran funcionarios y le decían el argentino eso es lo que quiere escuchar eso es lo que lo voy a decir vamos tú quieres esto tú quieres vamos vamos ay que esto es una mierda no que es todo que es comunismo no sé qué no no pídate de eso porque lo de ello era buscar dinero y te voy a decir lo que tú quieres escuchar quieres escuchar bueno en este país oye sí esto está buenísimo oye pero a media hora de ir a comer está bueno y yo me dijeron para comer cómo funciona eso esto es porque yo lo veía hacer yo tengo grandes yo vivía en centro Habana en Cayo Hueso yo me sentaba en el muro en malecón y veía a mis amigos veía a la gente oh veía a esto este es el mejor país que nosotros aquí las mujeres la salsa no sé qué cosa bueno pues tú me puedes regalar tres dólares para comer ahí porque este no es el mejor país tú no sabes unas contradicciones que nosotros entramos que son terribles brother contradicciones horribles tú sabes y el que viene afuera a veces dice ¿dónde yo estoy? no entiendo nada está bueno este es el mejor el comunismo el socialismo Fidel Che Guevara pero dame tres dólares porque no tengo para comer no o cuando tú invitas a un cubano que ya bueno él no puede gastar el sitio el lugar y si no vamos a ver si entramos a este sitio un hotel o una playa después él no puede entrar ya es un choque también para esa gente se consiguió su jinetera o su jinetera o su pingüero porque en sí el jinetero no es pingüero puede haber jinetero o pingüero pero el jinetero no es pingüero sí porque a veces hay una confusión la jinetera sí es prostituta no claro el jinetero no tiene que ser prostituto no no tiene que ser prostituto es que ni tampoco la jinetera y si es me explique la porque bueno esa categoría con una mujer se puede haber encontrado el jinetero es como el hombre que es jinetero de verdad lo que es un negociante una persona que te ayuda a conseguir lo que tú quieres y ellos se dan cuenta el turista se da cuenta y está lo que llamamos por pingüero que ese sí es sí que busca que tiemblan que lo mismo le da lo mismo lo del dinero el mismo se prostituye con una mujer se prostituye con un hombre se prostituye con lo que sea es un prostituto pero tú sabes y yo tengo amigos que eran jineter que no eran no quiere decir que si se le ponía una mujer no se la comía pero no lo hacían por dinero lo hacían por ¿qué le gustaba? no ni porque le gustaba para que la sacara no claro le sacara una vieja una jovencita un no sé qué yo le voy a dar tremendo perro tú a esta mujer si la enamoro para que me mantenga en primera para que me deje chavo y en segunda para que me saque muchos tuvieron éxito y lo sacaron bien río por eso río a veces entramos en la confusión esa de que el jinetero es prostituto no 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 el jinetero es un tipo que se dedica a resolver el problema del turista que es lo que tú quieras quiere tabaco quiere droga quiere un restaurante quiere mujeres quiere ir a santiago quiere un carro lo que tú quieras yo te lo consigo un cazador de fortuna si si lo que tú quieras yo te consigo lo que tú quieras yo te consigo lo que tú quieras yo tengo amigos que eran amigos y gente que conozco y yo los veía trabajar yo vivía nos sentábamos ahí en el malecón tomando una botella de silver drive con dos tu cola y normal esperando que ellos que pasaron yuma a una pareja o cualquier cosa para que se iban con ellos ya me dejaban ahí si lo lograban enredar me decían me pido sigo con ellos si no le daban una muela al tipo le daba el bate o iraban para atrás y nos seguíamos tomando el rifle ahí de un silver drive con dos tu cola yo vivía entre el túnel y San Miguel a cuatro cuadras el muero en malecón eso era todas las tardes o muchas tardes de mi vida muchas tardes de mi vida nos íbamos a sentar ahí el muero en malecón ahí al frente de la mejera y el sofoco y el guardia sofocando ni tanto porque normal éramos cubanos ahí a veces a veces nos conocían a veces eran se echaban con nosotros ahí hasta el guardia sofocando también para coger su caída también eran cubanos que yo que tenían mil necesidades igual y esta era su forma de luchar de salir del oriente salir de un pueblo de campo eso allá que no tenían ni zapatos y era la única forma que ellos tenían de salir de allí para ayudar a su familia como mismo nosotros viniendo para acá a Yuma a trabajar a matarnos para mandarle unos pesos a nuestra familia de allá lo mismo hacían esos orientales ellos policías para ir para Habana a buscarla ¿de qué forma hay que buscarla? dando palos esta es la forma que yo sé hacerla y hasta muchos de esos policías tenían mujeres jineteando también después se volvió una mafia no te preocupes yo te cuadro esto aquí aquí no te va a molestar aquí no te va a molestar pero tienes que darme lo mío así mismo yo soy de ahí a ser yo viví mis últimos 5, 6, 7, 8 años yo viví ahí a ser yo viví en zona yo viví en zona yo no fui jineteo yo no tenía cara para eso yo siempre he sido una persona penosa o sea yo no servía para eso pero si tenía amigos que se dedicaban a eso a mí siempre me gustaron los idiomas y eso para hablar y eso pero a veces hay cosas que yo no quiero hablar porque a veces por ejemplo hay personas que yo las puedo que yo si digo cosas y empiezo a hablar de cosas de mi vida hay cosas que yo las puedo involucrar personas que yo las puedo involucrar en problemas ¿me entiendes? que yo no me gusta a veces yo digo que tengo amigos pero mucha de esa gente nadie los conoce las personas que si uno de ellos muchos de ellos miran mi contenido y después me escriben me dicen coño le echate ahí coño me echate para adelante y ya sabes lo que te mencioné nadie te conoce nadie sabe ni tiene ni idea que estoy hablando de ti muchos de ellos saben los saludos los saludos que saben de quien estoy hablando porque muchos están fuera viven en otros países a veces por ejemplo aquí uno a veces no puede exponer por ejemplo sus cosas personales yo puedo poner algunas cosas entonces si está hablando entonces y es por eso que esa gente que me he votado y esa gente que empiezan a hablar y cuando tú vienes a ver que ellos tienen su background personal tú me entiendes cuando tú rebuscas en su vida lo que hay es tremenda suciedad ¿me entiendes? déjame leer un comentario aquí dice Mandy dice Mandy me perdiste con lo de jinetear y jinetero vuelvo y explico porque ya tengo que ir terminando esto el jinetero no es lo mismo que la jinetera la jinetera es prostitución la jinetera hace prostitución de diferentes formas pero siempre es prostitución el jinetero es una persona que se dedica a resolverle problemas al turista y conseguirle cosas al turista no quiere decir que no haya jinetero o pinguero una cosa es jinetero y una cosa es pinguero el pinguero es el prostituto el que hace cualquier cosa por dinero tienes relaciones sexuales con hombres mayormente y con mujeres con quien sea por dinero cuando es con mujeres no necesita que haya dinero por el medio no si es por dinero o a veces no es ni por dinero a veces es por por el glamour el glamour por engancharlo por el glamour él sabe que a lo mejor no le va a pagar ahora no le va a pagar ahora pero después el tipo cuando se vaya le va a dejar los culoves le va a dejar los pantalones le va a dejar los zapatos y después le va a mandar una remesita y el tipo va a volver y después a lo mejor le puede poner una carta de invitación y se lo va a sacar y se lo va a llevar no siempre es por una transacción económica en el momento a veces es una transacción económica a futuro a futuro y el glamour el glamour ya y que ando con mis con mis paticos con mis bubarriches con lo que sea y comiendo en lugares por ahí en turismo en hoteles vacilando pero el jinetero ya le digo no quiere decir que haga jinetero que hacen las dos cosas pero el jinetero como tal lo que sea solamente es resolverle el problema a los turistas que es lo que tú necesitas que es lo que tú quieres quieres tabaco te consigo tabaco económico que quieres ir a un paladar bueno y tomar mojitos los mejores yo te llevo que tú quieres ir para baladeros en un carro económico yo te lo consigo que tú quieres una habitación para meter una jevita yo te la consigo o sea eso es lo que hacía el jinetero jinetero y eso existe en el mundo oye y eso existe en el mundo entero porque tú en la república dominicana en la república dominicana existe eso pero que en la república dominicana no hay ese sufoco de la policía la gente camina eso no pasa en Cuba la gente camina con el turista y el guardista ahí en cualquier parte del mundo tú hablas con un turista y no pasa nada no pasa nada eres un ladrón pero tú puedes hablar con él acusarte con él hacer lo que te da las ganas con esa persona y no pasa nada ir para un hotel y hospedarse juntos lo que ustedes quieran no pasa nada no pasa nada y eso está dado por la carencia que hay en Cuba y la falta de libertad ¿me entiendes? el problema es que ellos lo que querían era de que el cubano no tuviera información y que el turista no tuviera información que al turista actúa hacer relación con un turista aquí te está dando información de una forma u otra y tú le estás dando información a ese turista el turista se está informando de la realidad cubana y tú te estás enterando de la realidad del mundo y ellos lo que querían era mantener ese mundo separado donde ellos solo fueran los únicos que tenían la oportunidad de que tú te informaras de que tú conocieras de que tú vieras no por otra cosa porque la opción de relacionarse es mejor porque tú ¿cuánto vas a gastar un turista en Cuba? no mucho pero ya cuando se junta con un jinetero con una jinetera ya se deja la mitad del dinero imagínate tú porque ya por obligación con su y por solidaridad por solidaridad en restaurantes inclusive el turista a veces muchos turistas gozan también yo he tenido experiencia que ellos gozan de que tú te sientas bien con la conciencia de que coño si yo llego a este país aquí la gente no tiene mucha posibilidad de ir a un hotel o de ir a un restaurante así de alta gama coño déjame darle déjame la satisfacción de esta persona porque ellos ven la pobreza ellos ven las carencias que uno tiene y dice coño déjame y a muchos turistas le complace invitarte no mira yo he viajado yo lo he hecho yo lo he hecho con gente que desconozco le he dicho no te preocupes dale dale vamos a un mercado y son países que no tienen ni la mitad de los problemas que tiene Cuba pero son personas humildes personas sencillas y yo le he dicho no te preocupes dale ven vamos conmigo dale también lo puedo hacer porque yo saco la cuenta y yo digo ¿cuánto voy a gastar con este tipo? 60 dólares que eso no es nada y para él representa muchísimo pero para mí no representa nada si me quisiera presentar a 600 le digo me hago bu pero como son 60 dólares lo llevo al supermercado yo he comprado pollo le he comprado comida he comprado esto lo otro le he comprado regalos para sus hijos porque también uno se siente con la satisfacción de poder claro que tú ayudas está ayudando que no vaya a aprovecharte aprovecharte y cuando tú ayudas de esa manera tú estás gastando dinero que tú no ibas a gastar como turista lógico que iba a comprar pollo yo en Colombia o en Nicaragua o en República Dominicana o en diferentes países que yo he estado que he comprado cosas que para otra gente porque no es para mí para qué yo quiero comprar 10 libres de pollo para qué si yo no compro no compro cocinado para comérmelo si uno come carne aquí todos los días todos los días uno come carne yo no necesito para comer carne porque yo estoy aquí 5, 6, 7 días y me voy pero le estoy moviendo la economía al país de una forma u otra claro y le estás dando la certificación a esa persona le está es como decir un premio que tú le estás dando a esa persona ayudándola tú sabes va ayudándola mi hermano tengo que irme ya tengo que irme ya bueno hermano muchas gracias por tu tiempo gracias por el apoyo gracias por el apoyo gracias a ti coño me encanta siempre hablar contigo siempre contigo siempre buenas conversaciones igualmente hermano tú eres verdad no desmayes no desmayes pero viste tú has visto a Felipe en estos últimos tiempos si lo he visto metido ahí en UCRI que yo me metí oye pero esas gentes son recalcitrantes yo lo eliminé yo eliminé a Felipe así lo eliminé sí sí lo eliminé completo así lo eliminé ah coño compadre si usted tipo nada nada ya coño pero si ustedes eran como hermanos ustedes eran como hermanos Felipe es para lo que sea Canel un para lo que sea Canel ya ah coño pero Felipe está bueno es su es su es su como es su cosa eso es locura eso es locura eso es locura yo ya no tenemos nada que hacer si tú eres un palo que sea Canel ok yo no te deseo mal yo no de eso pero tú y yo no tenemos nada que hablar ya y él rompió esa amistad por eso no no fue por eso sino que a partir de toda esta locura empezó a a criticarme a a bochornarme a tratar de de disminuirme aquí en redes sociales de manera personal de ponerte eso está mal personal y le dije mira Felipe creo que esto eso está mal man no 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 es la mitad que tú y yo tenemos tú tienes mi número de teléfono cualquier problema que tú tengas conmigo tú me puedes llamar por teléfono y lo conversamos claro pero no así no así no se hace y me decía maricón y me decía un tongón de cosas y dije no pero ya basta suficiente suficiente y el casa se acabó y a partir ya venía 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 pero ya después que rompimos ya ahora es eh Carlos Lazo mi patrón muchachos si están metidos yo lo vi que se metió un grupito ahí oye mensajes son que cuando tú dices algo mira que esas no dejan ni hablar y entonces siempre tienen la razón siempre tienen la razón eh eh los comunistas y los rompistas son igual siempre tienen la razón como ellos tú no puedes entrar en la idea ellos te dicen que ellos no hablan con gusano y los otros dicen que no hablan con comunistas pero tú si tú no piensas si tú no piensas por eso es que yo digo que no hay diferencia entre un trompista y un comunista no hay diferencia no no la hay no la hay no hay diferencia las únicas personas que me han preguntado a mí que quién me paga son los comunistas y los trompistas las únicas personas que apoyan a personas que intentan dar golpe de estado y que dan golpe de estado los comunistas y los trompistas y en la vida real esas que así que son tan tan recalcitrantes algo ocultan tú me entiendes algo hay algo detrás esas gente no ocultan nada esas gente son como el que me dijo ahorita que yo no tenía más visualizaciones porque yo no le decía a ellos lo que ellos quieren escuchar ellos como les gusta escucharse entre ellos por eso es que ellos se aceptan y de esa mierda oye te tengo que dejar bueno bendiciones gracias a todos los que estuvieron gracias a todos los que dejaron su like gracias a todos los que se suscribieron gracias a todos a Joseph Bolt gracias a todos gracias a todos nos vemos nos vemos en la próxima bendiciones dale mi manito te quiero igualmente chao